Todo lo que aten, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Agosto 4 del 2020 según San Mateo. Dijo el Señor, Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Los hirió mucha gente y los curó allí. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos les reñían. Jesús les dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se les impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de ahí. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Las palabras del Evangelio son muy importantes. Y hoy tenemos dos cosas que tenemos que ponderar. Precisamente para iluminar la mentira grandísima de aquella que fue una sede apostólica y que hoy ya no lo es. Me refiero directamente a Roma. Roma dice que su vicario, su patriarca, es el que tiene las llaves de Pedro. Dice que tiene el poder absoluto de la iglesia. Sin embargo, el Evangelio le contradice directamente. Porque mientras que es cierto que también en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a Pedro que lo ha confesado. Y esto no se los explican. Cuando Jesús pregunta en el camino a Cesarea de Filipo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro es el único que se atreve y le dice, tú eres el hijo de Dios vivo, el Cristo. Y ahí el Señor dice algo en griego que la traducción es pésima desde el tiempo precisamente de este santo que hizo la traducción de la Vulgata. En griego dice, y yo te digo a ti que tú eres una piedra y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. La traducción desafortunadamente queda mal. Y en esa traducción ya hay un problema. Que no solamente, y no sé si el traductor la tradujo así o si la cambiaron al paso de los tiempos, que es muy probable. Esa es su soporte para decir que a Pedro le entregó las llaves. Y sin embargo, fíjense bien lo que dice hoy el Evangelio. Todo lo que aten. Si Pedro hubiera sido el único, Cristo no se hubiera equivocado. Hubiera dicho, mira Pedro, todo lo que tú ates va a quedar atado. Y tampoco hubiera dicho, si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, y fíjense bien, aquí hay algo muy importante. No está hablando con toda la gente. Está hablando con sus discípulos. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, les va a ser concedido. ¿Por qué no simplemente dijo, si fuera cierto, como dicen los romanos, que todo se lo entregó a Pedro? Pues hubiera dicho con que Pedro lo pida. Ya con eso se hace. Pero no es cierto. Y entonces tendríamos que regresarnos a una situación muy dolorosa. Porque cuando los obispos ortodoxos se unen para pedir algo, Dios los escucha. Sin embargo, el obispo de Roma ha quedado solo porque ha querido irse en contra de la humildad de Cristo y proclamarse como jefe absoluto de la iglesia en el mundo. Y ha quedado solo por eso. Y se ha cortado de la vida. El Espíritu Santo, confiado a los apóstoles, no es propiedad de uno, sino de los doce. Y permanece solamente en aquel que es fiel. El Espíritu Santo es el que ata, no el poder de nadie. Es el único poder de Dios. Dios no lo comparte. Dios no lo entrega. Es algo torpe de pensar. Dios hace morar en nosotros, sacerdotes, su espíritu. Y siempre va a ser Dios. En eso tienen un poco de verdad los cristianos reformados que dicen un hombre no puede perdonar pecados. Parte verdad y parte mentira, desafortunadamente, porque el Evangelio dice también y se gloriaban los hombres de ver que Dios había dado tal poder a los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él nos comparte su espíritu para que nosotros, en su nombre, perdonemos los pecados. Y también bendigamos una unión de un matrimonio. Que Dios, nuestro Señor, en su infinita misericordia, les ilumine el corazón a cada uno de ustedes. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.